Mauricio, querido, te saludamos siempre, es un placer charlar con vos desde los Estados Unidos. Habrás escuchado, un gusto Mauricio, un placer siempre. Habrás escuchado quizás al titular de la Cámara de la Construcción acá en Mendoza, en donde dice, dar un precio en este país de acá 120 días, que no es tampoco una locura, son tres meses, cuatro meses, no se puede. Y nosotros te convocamos para hablar un poco de la inflación de Estados Unidos y esta suba de la tasa de interés, que para Estados Unidos y para ustedes no es habitual, para nosotros tristemente ya es casi endémico. No pasa con ustedes, ¿no? Sí, sí. De cualquier manera, Tano, acá en Estados Unidos se puede hacer un presupuesto a tres meses. O sea, estamos hablando de un 9,1 en un año. Por eso. 9,1 en un año, ¿no? Y a ver, y hacía 40 años que no había inflación, aunque te digo, la verdad, yo hace 20 que estoy acá, y uno ve ciertas inflaciones. Por ejemplo, en el transporte público, cuando yo vine, valía 1,50 y ahora valía 2,75. A ver, subió. Dicen que en 40 años no hubo nada y subió realmente, subió. Pero, a ver, no era significativo como el filo es ahora. Y uno te digo, la verdad, uno ve en distintos artículos. Por ejemplo, uno va a comprar leche y uno ve en la leche que hay un aumento. Pero en otros artículos no. Por ejemplo, en la ropa no se ve, en la ropa realmente no se ve que hay un aumento. Sí, ¿sabes dónde? En los 99 centavos de dólar, ya no es más 99 centavos de dólar. Lo que era en Argentina el todo por 2 pesos, ¿sabes eso? Sí, sí, sí. Bueno, acá hicieron el... Acá toda la vida fue el 99 centavos. A algún vivo argentino se le ocurrió en la época del 1 a 1 y puso el todo por 2 pesos. Y se ganaba un peso extra, ¿no? Claro, claro. Pero lo cierto es que ahora uno va y está 1,25. O sea, ahí estamos hablando de 25%. Estamos hablando de 9,1, ¿no? Y de hablar de la gasolina, pero bueno, la gasolina pasa por otro lado. Pasa por una cuestión de petróleo, de precio internacional. De hecho, ha bajado bastante. Estaba casi 6 dólares. Ahora ha bajado 4,10, 4,20 porque Biden tomó de la reserva estratégica del petróleo, que es una cosa que se inventó en el 73 cuando hubo una escasez grandísima. Y Arafat en su momento le hizo un bloqueo a Estados Unidos. Y bueno, ha bajado la gasolina, pero por eso la gasolina pasa por otro lado. De cualquier manera, el humor social con la economía, Tano, es bastante malo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que hay un componente político, ¿no? Le vemos a Trump en campaña diciendo que esto es un desastre, que no hubiera habido guerra desde Ucrania y un montón de otras cosas. O sea, sí, bueno, y hay gente que se sube a ese caballo, se cree ciertas cosas y por ahí el humor pasa por ahí también, ¿no? Claro, claro. Mauricio, te escuchaba con atención lo de la nafta. ¿Me repetís cuánto vale entonces el combustible en Estados Unidos? Y ha aumentado muchísimo. Mirá, yo cargué hace dos días, 4,10 cargué. Ahora, llegué a cargar a 6, el galón, que son 4,600 litros, ¿no? Pero hay que tener cuenta que hace meses... De un dólar por litro, más o menos, para traducirlo acá a la Argentina, más o menos. Eso fue el precio histórico, ¿no? Pero a ver, hace meses atrás estábamos en 2,50. Claro, claro. Y ahí sí el salto fue mucho más que el 9,1. Claro, porque yo lo traslado al peso oficial acá, al cambio del dólar oficial, y estamos ahí, en definitiva, hoy, con el valor, ¿no? Más allá de que para nosotros, 123 pesos que sale la super en la más barata, ¿viste? Te como una piña al mentón. ¿Sabes lo bueno que tiene Mauricio? De cualquier manera, Tano, yo estuve en Argentina hace poquito, y el dólar oficial no existe. O sea, es más, todos los que vamos de turista a Argentina, sabemos que no podemos usar tarjeta de crédito. Porque es al dólar oficial, justamente, ¿no? Nos están saliendo las cosas el doble, directamente. Claro. Y eso quería destacar, Mauricio, porque yo te sigo en las redes, y siempre, porque nos gusta charlar con vos, porque no sos del que se fue, y que todo lo de acá es malo, y todo lo de allá es bueno. Siempre volvés a tu pueblo, o a tu tierra, y... Olvidar. Y cuando te sacamos al aire, contás las cosas que pasan, ¿no? En Estados Unidos, que tiene un montón de cosas buenas, como también tiene cuestiones complicadas. ¿Cómo ves, cómo están tratando el tema? Te saco un poquito de esto de la tasa de interés, que sube con la intención, obviamente, de controlar un poco el dólar. Te pregunto lo de Ucrania. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo sigue en esa historia? Que tuvo tanta fuerza, ¿no? Y, viste, después fue pasando el tiempo, y como que nos vamos olvidando de que la guerra sigue. Tal cual, tal cual. Y una cosa, acá también desapareció los medios. ¿Sabés qué están los medios en este momento? La audiencia del golpe de Estado fallido de Trump el 6 de enero. Ah, claro. Están a diario, todos los días, con esa cuestión, ¿no? Y, obviamente, con la cuestión de la economía y Biden, que tuvo coronavirus. Pero, es verdad, pasó un segundo plano. Y, de cualquier manera, ¿sabés por qué también creo que perdió un poco de fuerza? Porque cayó Boris Johnson. Que, públicamente, todos los días, Boris Johnson era el que estaba, justamente, apoyando a Ucrania. Aunque Estados Unidos hizo su parte, ¿no? Apoyado con un montón de dinero. Y, bueno. Y, fíjate lo que son las cosas. ¿Sabés que acá la gente no habla de recesión? Por ahí, algunos medios dicen, estamos en recesión. Obviamente, Trump dice, estamos en recesión. Con nosotros era Disneylandia y ahora es un desastre. Pero, ¿sabés qué? Vos vas por los distintos lugares y están los carteles que piden gente. O sea, nos está faltando trabajo. Pero porque esto también tiene efecto con lo que pasó con la pandemia. Mucha gente se retiró, mucha gente no quiso volver o mucha gente directamente cambió su trabajo y pasó a esas cosas online. Entonces, obviamente, se necesita trabajo por todos lados. Uno va y se están pidiendo, ¿no? Y, atento, que el mínimo son 15 dólares la hora, al menos en Nueva York. Bien. ¿Cuánto es un sueldo promedio, Mauricio? Te aprovecho como el libro gordo de Petite que me respondes todo. ¿Cuánto es un sueldo promedio allí en Estados Unidos? Y ponele, no menos de 3.000 dólares. Ah, eso es el no menos. Lo que pasa es que hay una cuestión. 3.000, 2.000 dólares. Hay una cuestión con el tema de los sueldos. Acá lo caro es el alquiler, la renta. Yo estoy pagando, por ejemplo, 1.500 dólares de alquiler por mes. Y no es que viva, a ver, en el palacio de Trump, ya que lo nombramos tanto. Es muy caro la renta. Y, realmente, uno vive de acuerdo a lo que gana, ¿no? Por ejemplo, uno si es inmigrante, realmente se ubica entre varios inmigrantes en distintos lugares. Pero, bueno, como te digo, entre 2.000 y 3.000 sería una cosa, un sueldo como para arrancar más o menos acá, ¿no? Lo último que te consulto, Mauricio, y te aprovecho con todo tu conocimiento desde Estados Unidos, de la mirada de Estados Unidos al mundo. Notan también que el mundo está raro. Nosotros acá en Argentina nos focalizamos mucho en nosotros y tenemos unos líos bárbaros y tendremos que resolvernos. Pero también uno mira un poquito para el costado y ve que hay problemas por todos lados. Como que hay algo que no sé si se está por romper o qué, pero no está bien la cosa. Y, fíjate, mirá, acá pasaron algunas cosas que hoy por hoy ya nadie se les habla, como estamos hablando del tema Ucrania, el tema del aborto. Después de 50 años se voltea a la Corte Suprema el tema del aborto. Y, aparte de otras cuestiones que ha hecho la Corte Suprema, que han salido secuestas, que le han perdido como confianza a la Corte Suprema. Y ya nadie habla del tema del aborto. Y yo para mí iba a ser un tema en las elecciones de noviembre. Y realmente, yo digo, bueno, pasó el segundo plano, ¿no? Y yo pensé que pronto las mujeres en masa iban a decir, no, no vamos a votar por el Partido Republicano. Pero las encuestas están diciendo que volvería a ganar el Partido Republicano en las elecciones para el Congreso de noviembre, ¿no? Entonces, está todo como muy raro. Yo realmente, yo en 20 años que estoy acá nunca lo vi tan desalineado así a Estados Unidos, ¿no? Mauricio, sabes que para nosotros siempre es un gusto charlar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por la buena onda. Dale, abrazo, abrazo. Ahí está, el reporte de Estados Unidos, Mauricio Zabalza. Claro, allí la inflación, estamos hablando de un 10% anual, que para nosotros sería la mismísima gloria. Pero bueno, cuando durante tantos años no tenés nada y de repente tenés un 10, es como un problema. Aparte, Estados Unidos que obviamente maneja buena parte de los hilos de la macroeconomía mundial.